Entonces aquí la decisión es simple. Si tú tienes otros negocios que tú necesitas separarlo y protegerlo un poquito, entonces es bueno que tú tengas una LLC para que te proteja. Por otro lado, si tú no tienes ningún negocio, este es el primer negocio que tú vas a tener, entonces no es tan recomendable tú tener una LLC porque tú no vas a poner en riesgo ningún otro negocio que tú tengas. Hola a todos y bienvenidos a Modo FBA, el podcast. En el día de hoy, como siempre, me acompaña Leo y su servidor de arroz y vamos a tratar hoy un interrogante que muchas personas cuando están iniciando en el mundo de Amazon se realiza o una pregunta que muchas veces nos hacen a nosotros y es ¿Necesito una LLC para vender en Amazon? Leo. Sí, la respuesta es muchas personas no les gusta cuando uno les responde como esto y es depende. Así que en este podcast te vamos a dar nuestra opinión de cuándo nosotros la recomendamos, cuándo quizás no es tan necesaria y ya al final del podcast tú vas a sacar tu propia conclusión, tú vas a mirar en qué etapa del negocio tú estás y tú vas a ver cuál es la decisión correcta para ti. Ahora, entonces vamos a empezar cuándo nosotros la recomendamos, cuándo la vemos que es una opción viable y lo primero es cuando ya tú vas a tomar el negocio en serio. Muchas personas vienen donde mí me dicen, Leonel, yo voy a comenzar a vender en Amazon, necesito una LLC desde el principio. Yo todavía no sé si ese es un negocio que yo lo quiero a largo plazo. Entonces, en ese momento yo le digo a las personas, no, tú no necesitas una LLC cuando tú estás comenzando y todavía tú no sabes si este es un negocio que te gusta, si es un negocio que tú ves viable. Así que si tú todavía no has tomado tu negocio en serio, no la recomendamos. Ahora, si tú eres como otras personas que vienen donde mí, me dicen, Leonel, mira, ya yo tengo un tiempito vendiendo, creo que me gusta el negocio, he tenido éxito y creo que lo puedo llevar al siguiente nivel. Entonces ahí nosotros sí les recomendamos a las personas que sería una buena idea que ellos se abran una LLC. Sí que si tú piensas tomar el negocio ya en serio, ya lo probaste, entonces sí te recomendamos una LLC definitivamente. Lo segundo también es que cuando tú quieres comenzar a relacionarte con los distribuidores. ¿A qué nos estamos refiriendo, Rosa, Kike? Cuando tú quieres empezar a relacionarte con los distribuidores, que es bueno que tú tengas una LLC. Bueno, cuando, precisamente puede ser cuando tú estés buscando desbloquear categorías o marcas en específico, si bien es cierto que es posible hacerlo sin tener una LLC, no estamos diciendo que tú tienes que tener una LLC para desbloquearte, esto no es cierto, hay maneras de hacerlo sin tener una LLC, sin embargo, hay muchos distribuidores que están reconocidos, que sabemos que te puedes desbloquear allí, y estos requieren que tú tengas una LLC, y no solamente que tengas una LLC, muchos van a requerir que tú tengas un Resale Certificate, un certificado de reventa. Exactamente. Entonces, por eso, si a lo mejor tú quieres tener el camino más fácil en ese sentido, o cuando tú estés, una buena opción que puedes hacer es, bueno, yo quiero vender juguetes, y yo sé que en tal distribuidor desbloquean juguetes, pero voy y busco los requisitos y me dice que necesito una LLC. Entonces, ahí ya tú te puedes hacer una idea y decir, bueno, si ya yo sé que se desbloquean juguetes, y yo quiero desbloquearme de juguetes, pues yo voy a iniciar desde ya, abrirme una LLC, porque es una manera de simplificarte la vida en ese sentido. Exactamente, sí. Si tú quieres empezar por ahí, entonces lo puedes hacer una vez más, porque sé que muchas personas luego como que no entienden mucho, y dicen que estamos diciendo lo que no es. Estamos diciendo que tú te puedes desbloquear sin tener una LLC, sin ningún problema. Lo que sí estamos diciendo. Tenemos casos de personas que han desbloqueado grocery, han desbloqueado marcas como Adidas, han desbloqueado Disney, Lego, ¿qué más? Star Wars, y no tienen LLC todavía. Han vendido bastante en Amazon, y aún no han tomado la decisión de abrir una LLC. Con eso no estamos poniendo una camisa de fuerza de que tú necesitas una LLC. Estamos diciendo que sí simplifica algunos procesos. Exactamente. Entonces, vamos con lo siguiente. Lo siguiente es que cuando recomendamos una LLC, si tú quieres comenzar o ya tú estabas trabajando con arbitraje y ahora tú te quieres enfocar en marca privada o en wholesale, aquí sí es como quien dice algo obligatorio que tú tengas una LLC. En la marca privada tú vas a tener que registrar tu marca y todo el proceso, así que es como quien dice imperativo que tú tengas una LLC. Con las ventas al por mayor también es necesario que tú la tengas, ya que las mayorías de distribuidores no hacen negocios con personas, sino que hacen business to business, negocios de... hacen como contratos de negocio a negocio, y ahí sí va a ser definitivamente que tú necesitas una LLC, porque como Ross dijo también, tú vas a necesitar el certificado de reventa. Muchos te van a pedir que llenes un formulario larguísimo, te van a pedir el tax ID de la empresa, te van a pedir absolutamente toda la información legal de esa empresa, de esa LLC, porque ellos no le venden a consumidores finales que somos los humanos comunes y corrientes. Exactamente. A mí me han pedido hasta el crédito de negocio. Me han hecho llenar un formulario para el crédito de negocio y todo lo demás. Así que sí te recomendamos que si tú quieres enfocarte, digamos, en marca privada o en wholesale, ventas al por mayor, tú vas a necesitar una LLC, sí o sí. Así que, como te dijimos al principio, ya tú puedes ir tomando tus propias decisiones y tú puedes ir llegando a conclusiones de que si tú, por ejemplo, te quieres enfocar en uno de estos, entonces tú vas a necesitar una LLC. Aparte de eso también, cuando tú quieres protegerte y separar tu negocio. Aquí tengo que hacer como quien dice una aclaración, y es que nosotros no damos consejos legales, no somos abogados ni nada por el estilo. Ni contables. Ni contables, ni nada de eso. Sin embargo, nosotros nos hemos rodeado y tenemos personas que trabajan con nosotros y siempre nos han aconsejado que si tú tienes otros negocios y tú vas a abrir un negocio nuevo, siempre es bueno separarlo con una LLC. La LLC, muchas personas piensan que funciona mucho para los impuestos y en verdad no es tanto para impuestos, que se utiliza, se utiliza más para tú protegerte. En caso de que tú tengas una demanda o suceda algo con un negocio. Solamente como un ejemplo, digamos, si yo tengo dos negocios, tengo, digamos, mi negocio de Amazon y tengo cualquier otro tipo de negocio. Si a mí en Amazon me demandan y sucede algo y yo pierdo, digamos, la demanda, solamente me puede afectar al negocio, a la LLC, que es dueña del negocio de Amazon y no puede afectar al otro negocio, digamos, que yo tengo por otro lado. Así que por eso es que usualmente se utiliza. Y entonces aquí la decisión es simple. Si tú tienes otros negocios que tú necesitas separarlo y protegerlo un poquito, entonces es bueno que tú tengas una LLC para que te protejas. Por otro lado, si tú no tienes ningún negocio, ese es el primer negocio que tú vas a tener, entonces no es tan recomendable tú tener una LLC porque tú no vas a poner en riesgo ningún otro negocio que tú tengas. Además, es una manera no solamente de tener en ese sentido separadas las diferentes inversiones que tú tengas, es una manera también de tener separadas las finanzas del negocio. ¿Por qué? Porque si ya tú tienes tu negocio con una LLC, también tú puedes abrirte paso con el crédito del negocio, tú puedes tener tarjetas de crédito en específico del negocio. Si cualquier cosa pasa, tú no tienes que sacrificar tu crédito personal, que aquí en los Estados Unidos es bastante importante. Tú tienes, como quien dice eso, totalmente desligado a ti. Es tu negocio. Ese negocio tiene todo su sistema creado independiente de ti. Tú formas parte de él porque tú trabajas para él porque es tu negocio. Pero sus finanzas, su sistema de trabajo, todo es independiente de tus finanzas personales. Exactamente. Ahora vamos a cuando no necesitas, cuando no recomendamos una LLC. Y lo primero, ya casi lo hemos hablado, y es si tú estás comenzando y quieres enfocarte, digamos, en arbitraje, tú no necesitas una LLC. Así que si tú eres de esa persona que está mirando el video por primera vez, te interesa mucho todo el negocio de Amazon y quizás piensa, oh no, yo necesito crearme una LLC, tener las licencias y todo lo demás. No. Si tú te vas a enfocar en lo que nosotros pensamos que las personas deberían de enfocarse al principio, que es arbitraje, entonces tú no necesitas nada. Lo único que tú necesitas es crearte una cuenta de vendedor. Luego siempre mencionamos que necesitas Kipa, necesitas una calculadora, educarte lo más que puedas, mirar muchísimos videos de lo que tenemos en el canal de YouTube. Entonces ya luego tú vas a estar listo para empezar este negocio. Así que una vez más, si tú estás comenzando, todavía no has comenzado o estás en ese punto y te vas a enfocar en arbitraje, no es necesario que tú tengas una LLC. Lo segundo, cuando Amazon es tu único negocio. Ya lo mencioné hace un ratito, pero si tú no tienes ningún otro negocio que tú quieras cuidar o separar, entonces no hay mucha necesidad de que tú te tengas una LLC y todo lo demás. Esto es bueno y yo lo quería tratar en el podcast porque muchas personas, no sé si es como poniendo excusas o para no tomar acción, dicen, no, es que yo no estoy listo, yo todavía no tengo mi empresa, todavía no he registrado mi marca, todavía no tengo una licencia, todavía no tengo esto. No, si tú estás comenzando y te vas a enfocar en arbitraje, que es lo que nosotros le enseñamos a las personas, entonces tú tienes todo, como quien dice, listo para comenzar. Lo único que tú tienes que hacer es abrirte una cuenta de vendedor y como quien dice, empezar tu negocio. Así que no creas que tú necesitas una LLC porque todo lo que tú necesitas, como quien dice, tú lo tienes en la mano. Claro, lo único que te hace falta es empezar a buscar productos, que es bastante difícil y frustrante, pero no es imposible. Hay muchas personas que inician sin una LLC, han tenido resultados buenísimos. Hay personas incluso que nos sorprendemos, nos dicen, empecé sin LLC y nunca he hecho ni siquiera envíos a Amazon, envío yo mismo, he tenido buenos resultados y es fenomenal porque de esa manera tú básicamente estás probando bien el negocio, tú no estás mandándole mercancía a Amazon que luego no sabes si, qué sé yo, te van a empezar a cobrar en el almacén o a lo mejor Amazon la va a perder. Hay maneras de comenzar, simplemente hay que tratar de ponerle un poquito de empeño y de no detenerse, no encerrarse porque no encuentras productos o porque no te puedes desbloquear ahora. Trata de mirar hacia otro lado, como decíamos en un podcast anterior y trata de seguir buscando porque algo vas a encontrar. Exactamente. Aquí lo que te voy a dejar ahora, si tú eres de esas personas que después que te explicamos cuándo recomendamos y cuándo nos recomendamos una LLC, si tú dices, sí, yo necesito una LLC, entonces yo te voy a dejar un video por aquí y si tú eres de esa persona que dice, no, yo creo que no la necesito, lo que yo tengo que crearme una cuenta de vendedor, también te voy a dejar esos dos videos por aquí para que ustedes vayan y lo vean. Así que nada, una vez más, muchas gracias. De verdad, significa mucho para ustedes que estén aquí con nosotros semana tras semana y nos vemos en una próxima. Bye. Chao.